Cinco Reyes Seis monedas La maldición persigue Al que se las lleva No fue el derrumbe No fue el barreno Ni fue el impacto de la roca cediendo Todos se callan Pero en silencio Siguen culpando al aventurero muerto El mar se huele entre los ecos del goteo El miedo se echa el reptán en el agujero Por galerías que se estrechan a tu paso Mientras un ser te sigue el rastro Y es que esos niños debieron ser más buenos Y hacer más caso a su profe del colegio Pero alejando por un dinar viejo Ha terminado al otro lado del espejo No fue el jaleo Ni fue el estruendo Lo que dio al asal que se ocultaba adentro Pero si aún temes saber quién lo hizo Le echaré la culpa a cada tesoro suizo Puede que la clave de la cueva Saque filtrato lo chungo que emanase del infierno Puede que en su día Todas esas galerías intrincadas Que te cagas no sirvesen para nada O fue el Emil que no supo decidir A la hora de elegir Dónde esconder su botín Pero esa madre que busca en la cueva Ya solo puede confiar en la santera Tiempo reyes, seis monedas Si robas una, no sales de la cueva Cinco reyes, seis monedas La maldición persigue al que se las lleva Cinco reyes, seis monedas Si robas una, no sales de la cueva Cinco reyes, seis monedas La maldición persigue al que se las lleva Cinco reyes, seis monedas